Llévame a la tranquilidad Que alguna vez ocuco mi mente Quiero ver y comprender Quiero ver y confrontar La inquietante forma de nuestro interior Déjame ser quien cuidará Aquella flor que plantarás en tu jardín Así que ven aquí y cuéntame ¿Qué es lo que ves cuando las cosas no van bien? Fuiste la luna por placer Pero ya nada es como ayer La distancia me mostró Que tú en mi vida eres un sol Illuminame Illuminame Iluminame 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 Oh Fuiste la luna por placer Pero ya nada es como ayer La distancia me mostró Que tú en mi vida eres un sol Illuminame 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 Gracias por ver el video.